Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal. En este caso tenemos un vídeo de Sorer, que ya sabéis que es un juego de NFTs, de cromos, en concreto colección de cromos, que nos sirve para jugar competiciones. Y ya sabéis que lo vamos siguiendo porque tenemos hecho un equipo en el que vamos consiguiendo premios según vamos jugando en esas competiciones. Y como veis ya va subiendo la cuenta. Aquí ya tenemos 0,20 Ethereum. Creo que cuando empezó la temporada en Japón, que es donde tenemos hecho el equipo básicamente, aunque tenemos también jugadores de otras ligas. Cuando empezó la temporada creo que estábamos en 0,12 y ahora tenemos ya 0,20, o sea que hemos ganado 0,08. Vamos a ir a verlo de todas formas para asegurarnos. Vamos aquí a mi club y transacciones. Aquí tenéis las recompensas que hemos tenido en las últimas semanas. Desde que empezó la liga, vamos a ver dónde estábamos. Aquí, fijaros, la última recompensa de la liga anterior fue el 30 de noviembre y el día 1 de marzo empezamos a obtener recompensas. Una vez que empezó la liga de nuevo, 0,01, 0,02, 0,02, 0,02, 0,02, 0,01 y 0,01. O sea que en total yo creo que hemos ganado más de lo que yo he pensado. Son 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11. 0,11 hemos ganado desde que empezó la jornada en Japón. Bien, ya sabéis que tenéis ahí un link de referidos para el que quiera abrirse cuenta en este juego, en Sorer. Con ese link, pues, si compráis en las pujas 5 cartas amarillas, que son las limitadas, las que hay 1000 de cada jugador, os dan una por abrir la cuenta con ese link. Y bueno, ahora vamos a hacer el sorteo que prometimos en el último vídeo. Vamos a sortear precisamente una de esas cartas amarillas de Tier 2 entre los comentarios que se hicieron en ese vídeo. Había que poner el usuario del juego, el usuario de Sorer que tengáis. Y bueno, tenemos aquí la web donde se hacen los sorteos. Aquí hemos puesto el URL del vídeo, en concreto aquel vídeo que hicimos, el último vídeo. Y vamos a dar a cargar comentarios. Nos va a escoger aquí los comentarios que hay. Este vídeo tiene 76 comentarios, de los que 57 son diferentes, con lo cual ya nos toma esos 57 comentaristas diferentes. Vamos a pedir un premio. Vamos a poner, por si acaso, un suplente. Por si acaso, el primero que sale, pues, es un comentario, yo que sé, mío, quizás, de que he respondido a algo. O quizás alguna persona que no ha puesto nada de, no sé, o no le podemos contactar, o lo que sea. Por si acaso, ponemos un premio y un suplente. Pero el ganador solo será uno, ya sabéis, hay una carta, Tier 2, amarilla, que vamos a entregar al que salga en este sorteo. Y vamos a darle ya a elegir ganador. Y bueno, aquí tenemos, el ganador es Uri Vidal. Comentario, grande Miguel, como siempre, gracias por todos los vídeos. Y nos pone su ID de Sorer, Sorer PCN, y el jugador que quiere es Enzo Fernández, ¿vale? Así que, bueno, el suplente, pues, nada, si no pudiésemos contactar con Uri Vidal, pues, ahí tendríamos el suplente. Pero, de momento, pues, parece que el comentario es correcto, nos da la ID de Sorer, y nos da el jugador que quiere. Así que, nos pondremos en contacto con él, o si no, pues, también que nos escriba a nuestro canal de Discord, a Info, Almohadilla 7121, para que podamos proceder a entregarle esa carta, ¿no? De Enzo Fernández. Bien, una vez hecho el sorteo, vamos otra vez a Sorer y vamos a repasar un poquito lo que acontece en el juego. Hay una noticia sobre Sorer, vamos a ir al inicio. Va a empezar competición nueva en verano con la MLB, que es la Major League de Béisbol de Estados Unidos. Con lo cual, no sé exactamente cómo lo van a plantear, pero seguramente será algo parecido. Sacarán cromos de jugadores de béisbol, cada uno con una rareza diferente, y supongo yo que puntuarán según las estadísticas de los partidos de béisbol. No sé cómo harán la competición, iremos informando según tengamos noticias de cómo va el asunto, pero bueno, extienden al béisbol la competición, y no me extrañaría que pronto estuviese también el baloncesto u otro tipo de deportes. El baloncesto, además, es un deporte muy de estadísticas y es muy fácil para implementar en un juego de este tipo, como el fútbol también, ¿no? Así que bueno, vamos a repasar cómo va el equipo. Ya habéis visto que hemos ido sumando poco a poco Ethereum durante las semanas anteriores. En esta semana también tenemos justo competición. Nuestro equipo ya ha terminado de competir. Todavía quedan algunos días, creo que un par de días, para que el resto de equipos terminen de competir. El nuestro es este, ya ha terminado, como veis aquí. De momento vamos el 506, pero todavía faltan muchos partidos por jugarse, así que descenderemos. Pero la puntuación ha sido muy buena, 315 puntos. Por cierto, tenemos ya un portero, porque de cara al verano ya dijimos que iba a ser necesario tener un portero de carta roja para poder participar en este tipo de competiciones, y casualmente nos ha sacado la puntuación máxima en esta jornada, 100 puntos. Y bueno, Pato también ha puntuado bien, que venía puntuando mal las últimas jornadas. Ha vuelto a puntuar bien, también bastante bien. Y los que han puntuado un poquito bajo han sido el resto del equipo, Remy Walter, que no es de la liga japonesa tampoco, como Pato, son de la MLS. Pero bueno, son ligas que son bastante compatibles porque tienen fechas similares, así que tenemos completado el equipo con jugadores de la MLS. Estos jugadores de la liga japonesa. Tenemos lesionado, por cierto, a Masato Morishige, que suele ser uno de los titulares en este equipo y que puntúa bastante bien. Entonces tuvimos que sacar a Tachukinara, que no sabíamos si iba a jugar porque la jornada anterior no jugó, pero finalmente ha jugado y bueno, nos ha venido bien. Hemos sacado 315 puntos, como os decía, entonces eso nos da otros 0,02 Ethereum que nos lo entregarán cuando acabe la jornada, o sea que tendremos ya 0,22 acumulado aquí. Y bueno, va bastante bien la cosa. Y ahora con un portero será más fácil que vayamos sacando 0,02 cada jornada en lugar de 0,01. Aunque bueno, siempre hay algún jugador que falla y que selecciona o lo que sea y a veces pues jugar con uno menos es un poco complicado, ¿no? Pero si tenemos un poco de suerte seguramente iremos sacando de 0,02 en 0,02 en adelante, ¿vale? Bien, dicho esto, bueno, también tenemos equipo competitivo en la liga amarilla, de cartas amarillas. En este caso, bueno, nos faltan dos partidos por jugar, ahí pone, dos partidos restantes. Los tres que han jugado han puntuado muy bien, el que teníamos de capitán justo ha puntuado la máxima puntuación, así que hemos sacado lo máximo posible. Después este pato ha puntuado bastante bien y este otro jugador también ha puntuado bastante bien. Nos queda por jugar el portero y un defensa, así que bueno, vamos a ver qué tal, pero en esa liga de momento vamos también bastante bien. Y nada, ¿qué más os podría comentar de esto? Bueno, no sé qué más comentaros, que bueno, lo del béisbol ya os he dicho. No tenemos más sorteos por ahora, si tenemos más sorteos en el futuro pues ya os iré diciendo. Y bueno, la semana siguiente no hay jornada para nuestros jugadores. No tenemos jornada, si vamos aquí a hacer el equipo vemos que no hay partidos en esas fechas para nuestros jugadores. El que no está jugando es Douglas, eso no sabemos por qué, no sabemos si está lesionado o qué es lo que pasa. Empezó jugando la temporada y puntuando bien y de repente ha dejado de jugar. No pensamos que sea por decisión técnica porque no está ni siquiera de suplente y no puede ser que de repente sea titular las primeras jornadas y luego no aparezca. O sea que seguramente estará lesionado, pero como no nos llegan muchas noticias de Japón, pues no sabemos, así que esperaremos a ver qué es lo que pasa. Pero el resto del equipo pues más o menos bien y ya os digo, estaba lesionado Masato Morisigue, que es el defensa que solemos sacar titular. Pero ya creo que para la semana que viene estaba como que ya se recuperaba, o sea que tampoco debía ser demasiado grave. Y bueno, no mucho más que comentaros. Deciros eso, que este juego es de los que mejor se está comportando de momento como juego Play to Earn. De los pocos que más o menos está aguantando bien, parece que la economía va bien. Y eso, y tenemos ahora nueva competición posible, la de la liga de béisbol y seguramente que estarán tratando de buscar otro tipo de ligas también. Así que eso es lo que os quería contar, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!